¡Suscríbete al canal! En Facebook, Ángel Baez, en TikTok, Ángel Baez, bueno, en YouTube es Ángel Baez Radio TV, en YouTube, si es que ya ustedes saben. ¡Saludos Papi Sánchez! Aquí estamos, en Vibola. ¡Saludos Papi Sánchez! Saludos, buenas noches, Ángel Baez, buenas noches a toda esa legión de oyentes y seguidores que nosotros tenemos a través de las distintas plataformas, la cual nosotros siempre le brindamos las mejores informaciones. Pues, este día 19 de agosto 2024, Ángel Baez. Espérate, 2024 ya. 2024. Año 2024. Esto va rápido. Ah, bueno, el trajín del mundo. Señor, estamos hoy a 19, dijimos, ¿verdad? 19 de agosto, año 2024, República Dominicana, el mejor país del mundo, o sea, uno de los mejores países del mundo, porque no nos vamos a importantizar más de la cuenta, pero somos uno de los mejores países del mundo, porque el dominicano, en su mayoría, es una persona que le gusta el socialismo, socializar, formar la sociedad. Aunque en estos últimos días, Dios, Dios de la gloria, Jehová de los ejércitos, ¿qué está pasando? Que hemos visto tantas noticias negativas de madres, precisamente, madres, ¿qué está pasando, mujeres? Papi Sánchez, tenemos que el 16 de este mes fue posicionado nuevamente, por segunda ocasión, el señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinadel Corona, en lo que es la repostulación. Y, inmediatamente, el señor presidente asume este cuatrenio, hizo un discurso con bastante equilibrio, muchas frases positivas, muchas promesas, y también esperanza para el pueblo. Ojalá que Dios le ayude y le permita, ¿verdad?, pues, que lo que él tiene en mente, hacer por este pueblo, porque dice que no vuelve a aspirar más, eso dijo él, que Dios le ayude y le dé la capacidad de hacerlo. Y, inmediatamente, pues, el señor presidente tendió a formar el gabinete para este cuatrenio. Y, de hecho, una de las personas que movió del cargo fue al director de defensa, ¿sabes qué se llama?, ¿verdad?, ¿qué se dice? Del Cephron. Del Cephron, que estaba ahí una persona, por un largo tiempo, en Molfa, era que, Díaz Molfa, era que estaba, y, inmediatamente, puso al coronel Freddy R. Santos, ¿cómo es que decimos aquí?, ¿cómo es que dice? Dice Tormán, asume como nuevo director de Cephron. Ok, sí. Atención. Coronel Freddy R. Soto. Coronel Freddy R. Soto. Nosotros, desde aquí, desde esta plataforma de las redes sociales y a través de Roja Blanca TV Digital, que es la que tenemos el certificado, nos solidarizamos con ese oficial y el grupo, el cual representamos como relacionador público, CS2, Centro de Servicio 2 CS2, que dignamente nosotros somos el relacionador público de ese grupo, pues, no le ponemos a la disposición y a la orden, señor oficial, para todo lo que sea necesario, acoyuntural, esfuerzo, sacrificio y diligencias, pues, hacer todo lo posible dentro de lo que Dios nos ampare y nos ayude. Ahora, hay un pero por el medio, como dice Ángel Váez. El señor de Pedernales, el oficial de Pedernales, que tiene unos documentos secuestrados de uno de los miembros del S2, CS2 en Pedernales, me imagino que usted ahora lo va a emplazar a que él no es la institución, él es miembro de la institución. Aún usted representa y va y está dirigiendo la institución. La institución es el conjunto de cosas y de departamento que la conforman. Pero, hasta ahora, hasta donde tenemos conocimiento, por eso, el centro de servicio 2, CS2, nos estamos poniendo a su disposición y a la orden porque las recomendaciones llegan, buena, positiva o negativa, las recomendaciones llegan y hasta ahora lo que tenemos entendido y sabemos es que usted tiene una gran formación humana y que el interés suyo es hacer una buena labor en esa institución lo cual a usted dignamente, el señor presidente, lo ha puesto a representarla. Así es que ojalá, ojalá que los demás que usted vaya a dirigir y a mandar que no lo deshonren y que hagan una buena labor porque no vamos a abundar por aquí ahora en esta participación en vivo pero pueblo chico infierno grande por grande que sea el territorio de la República Dominicana mire, todo se sabe, papi Sánchez, vámonos. Vámonos con la primera información de parte nuestra y dice que el Poder Ejecutivo modificó otra vez su propuesta para reformar la constitucional según la depositado ante el Senado de la República la tarde de este lunes el nuevo cambio realizado por el presidente Luis Abirander es el del periodo de designación del Procurador General de la República que la propuesta original establecía su designación a cuatro años y en la que finalmente se ha depositado establece el nombramiento por solo dos años con oposición a ser confirmado dice la información señores pudiendo ser confirmado pero sin renunciar a la garantía de la inamovilidad óyame bien y que es un elemento que entendemos indispensable para propiciar la independencia real del ministerio público a la que todos aspiramos señala un documento de la presidencia de la república el que se informa el depósito de la propuesta de reforma constitucional ante el Senado de la república señores escuchen bien para que siempre tengan empapado de las informaciones que nosotros consideramos que le deben de llegar a todos ustedes para que se mantengan informados y para que no se dejen utilizar de personas que quizás no les favorece esta información el otro punto que resultó ser cambiado en el Consejo Superior del Ministerio Público y que ya había sido anunciado la semana pasada un ejemplo de los resultados del diálogo en la exclusión de la propuesta de reforma de lo relacionado al Consejo Superior del Ministerio Público la propuesta del presidente Abilader partió de un criterio de coherencia con un ideal de independencia pero las distintas asociaciones de fiscales del país nos manifestaron en los escenarios de diálogo que el cambio sugerido no le favorecía oiganme bien oiganme bien oigan cómo va lo mismo que estoy diciendo con lo cual el presidente optó por retirar esa propuesta en particular señala el documento señores oiganme bien parece que afecta los intereses de esas personalidades de esos fiscales como dicen que siempre han venido haciendo de lo de ellos entonces consideran que eso les afecta para ellos seguir haciendo sus maldades a la sociedad americana entonces nosotros necesitamos que ya este país se enrumbe se enrumbe por mejores caminos mejores senderos y que todas estas atrocidades que en verdad nos afectan principalmente a la clase de abajo que somos nosotros que la cosa marche prontamente por otro sendero que sea más positivo para nuestro avance de nuestra sociedad sánchez mira nosotros vamos a hacer un pequeño comentario a propósito de esa situación porque a cada instante estamos bien de cerca en lo que es la fiscalía de bonao y también porque no de la vega estamos porque nos hemos dedicado a ayudar dentro de lo posible a las personas nuestros ciudadanos nuestros municipios mire lo que pasa dentro de no vamos a decir de la institución del ministerio público porque no todos los fiscales hacen lo mismo usted no da más de lo que usted es usted puede ejercer y tener la profesión que sea no importa cual profesión usted haya estudiado usted va a reflejar el fruto de lo que es su sentimiento su nobleza y su formación humana y lo decimos de esa forma porque nosotros conocemos fiscales como el caso de la que acaban de poner como procuradoras fiscal en la provincia Monseñor Noel oiga esa es una persona aunque es una fémina es una mujer pero ahí hay formación humana y ni hablar de mi amigo y hermano Beato también procuradoras fiscal también la que mencionamos la profesión de procuradora y mi amigo y hermano Beato es fiscal entonces hay muchos buenos dentro de lo que es la institución como ministerio público pero la mayoría en su mayoría son irresponsables porque no hacen la labor para la cual se les paga porque el deber de un fiscal según la constitución de la república y las leyes es representar al individuo al ciudadano hacer investigaciones hacer la representación de la persona sea culpable o no sea no decir así proponerle pedirle al juez así conócale una medida de coerción y mándelo a trancar sin antes hacer la investigación para después que está preso entonces hacer la investigación tanto preso entonces la persona resulta que es inocente pero ya ya sufrió la consecuencia ya hicieron el daño ya sufrió la consecuencia entonces por eso hay mucho que no le conviene estamos 100% de acuerdo con lo que el señor presidente está proponiendo dos años y luego que se siga la fiesta señores vámonos con las otras noticias y seguimos unas informaciones para todos ustedes al ser cuestionados si acabaron los movimientos en su gabinete el presidente Luis Abinader indicó que los próximos días se darán a conocer nuevos nombramientos de funcionarios esta semana vienen varios decretos dijo al participar en la semanal el encuentro semanal del mandatario dominicano con periodistas influencers y medios de comunicación hasta el momento el mandatario solo ha informado el nombramiento en nueve ministerios teniendo los demás los mismos titulares desde hace años o veces Abinader decidió en el ministerio administrativo de la presidencia a Andrés Bautista en el ministerio de administración pública a Simon Froome en el ministerio de la juventud a Carlos Valdés así mismo el ministerio de interior y policía Farid de Raful en el ministerio de medio ambiente hay recursos naturales a Armando Paíno y el ministerio de deporte Kelvin Cruz en el ministerio de la presidencia a José Ignacio Paliza en el ministerio de energía y miras a Joel Santos y en el ministerio de defensa a Carlos Antonio Fernández en el cargo permanece en el ministro de relaciones exteriores Roberto Álvarez Gil el ministro de hacienda Hochi Vicente el ministro de industria y comercio y PYME Víctor Hito Bisodó el ministro de economía planificación y desarrollo Pavel Ernesto Isa Contreras el ministro de educación Ángel Hernández el cual fue ratificado el ministro de salud pública y asistencia social Víctor Atalab y el ministro de obra pública y comunicación desde línea Ascensión que para mí ha sido uno de los mejores ministros que ha tenido obra pública este país y que viene haciendo una labor brillante en obra pública que yo considero que va a ser un gran beneficio para el país porque tú coges de Santo Domingo hacia Santiago y tú puedes ver cómo va a quedar la autopista Duarte la cual yo la he bautizado como la mega autopista bueno diríamos que lo de la autopista Duarte es el tranvía que va desde Santo Domingo hasta Santiago claro pero eso son iniciativas y es bueno que el dinero se invierta en obra de infraestructura lo que es para invertirlo en obra de infraestructura porque hay un conjunto de cosas más que el presupuesto de la nación pues es un equilibrio en un conjunto de cosas y por eso el señor presidente pues está uniendo a cada ministro en su lugar por ahí hay una persona que no vamos a mencionar el nombre nosotros vamos a celebrar cuando veamos que esa persona lo pongan en la posición en la posición que el señor presidente le prometió una posición un diputado que ya entregó ya hay un acuerdo con el señor presidente de que lo dije estamos esperando ese día y aquí mismo vamos a hacer una fiesta entonces vamos a celebrar vamos a celebrar cuando pongan esa persona desde aquí de Piedra Blanca nacido creado en Piedra Blanca aunque vive en Santo Domingo señores nosotros estamos llegando al final en el día de hoy no sé si Papi Sánchez tiene la última noticia o ya porque como le decíamos atención el oficiar de Pedernales del Sefrón esperamos que usted ahora entregue los documentos que tiene secuestrado usted no es la institución usted representa una institución y debe hacerlo dignamente si usted tiene recelo si usted tiene temor de cosas que usted cree que un miembro del centro de servicio 2 CS2 puede ver y denunciar y decir recogase el refajo si que te afectan la institución la cual representa pero venga acá mire nosotros tenemos imágenes ahí nosotros tenemos la oportunidad de ponerla y de decirla toda que nos envían desde Pedernales que nos envían desde Yamasá que nos envían desde Dajabón de todas partes del país de lo que pasa de qué es lo que pasa y por qué la cantidad de indocumentados esta mañana nos mandaron un video y una fotografía donde en un vehículo oígame fue penoso y calamitoso había personas que desde las 2 de la madrugada desde la 1 y las 2 de la madrugada estaban haciendo un turno para con un tique para sentarse en un asiento de la guagua que salía de Pedernales y no pudieron hacerlo porque la guagua llegó llena bueno y no vamos a decir de indocumentados pero de nacionales que no son de este país y de uniformados fue la imagen que nos mandaron entonces amén eso no lo estamos criticando nosotros pedimos que se controle eso como en verdad debe de controlarse Sánchez esa parte no la estamos criticando lo que estamos criticando es que si es que hay algo estamos haciendo algún mal manejo si es que hay algo que por ahí se teje o por ahí se tuerce o por ahí se pone eche los cheles aquí como decía una persona que pegue limón en una ocasión en Higüey o así por el estilo miren cualquier uniformado que sea de una institución castrense ya sea de la policía nacional ya sea de la guardia ya sea del ejército ya sea de la aviación o en este caso del Cefron usted no es la institución usted es un miembro de la institución y debe representarlo dignamente como hay bastantes hombres y mujeres con dignidad y que hacen una labor por el bienestar de la nación y la nación somos los individuos somos la gente que componemos la nación y para eso ustedes le pagan para que nos cuiden y nos protejan no para que ustedes se endiosen y aquí Nicolás Maduro no está en República Dominicana no lo aceptamos esa dictadura de usted de estar secuestrando documentos de estar secuestrando cédula o carnet de personas eso no le corresponde ya esa etapa se superó tú sabes eso no le corresponde hace tiempo que se superó esa etapa sí hombre sí hombre tú supiste dice Angel Valle hay un pero por el medio señores entonces Angel Valle antes de que nosotros nos despidamos sí entonces lo único que no me gustó fue la ratificación de Miriam Hermano yo considero que esa señora ya debe irse para su casa con todo el respeto que yo no no con todo el respeto tú dices por la labor que ha hecho y la edad también esa esa pela que ella ha cogido en la procuraduría yo considero que ya no debe de seguir ese ajetreo de vida entonces ahí no me gustó que la rectificaron pero Díaz Mórfano quería decir tampoco de dónde estaba y ya está para pensión oiga oiga estaba ya para ser es que papi Sánchez los nublados bueno pero el caso de Miriam Hermano ha hecho una buena labor tú lo dices ya porque debe tener un descanso no le estamos diciendo vieja tampoco porque una persona con todo el respeto que ella merece es un gran ser humano y ha hecho una buena labor nosotros entendemos que el señor presidente lo ha dejado ahí por esa misma razón porque te voy a decir algo y aquí los que están escuchando y mirando estas imágenes oiga no es un flagel al queche usted tener la posición que tiene Miriam Hermano mira cuánto hay y ahora mismo en estos tiempos tan difícil que están viendo el país cuánto no hay presos que estaban en la posición donde están Miriam Hermano oiga es que no es fácil papi Sánchez cuando usted tiene el poder en la mano que usted puede hacer de todo oiga la gente se endiosan y caen en lo que es lo inmoral y hasta ahora hasta ahora nosotros entendemos y creemos y felicitamos a la honorable Miriam Hermano porque hasta ahora ha hecho una buena labor con su equipo Jenny Berenice ni hablar se la han querido comer viva se la daba bien Jenny Berenice ni hablar y Camacho también o sea el fin es que este país necesita eso el equilibrio en un asunto que le llaman justicia porque eso de justicia es algo que se queda medio aéreo mientras en este país de República Dominicana usted escuche tráncalo a ver si es culpable usted no me habla a mí de justicia porque no investigue primero y entonces después se ejecuta señores buenas noches cuídense mucho Dios los protege ya ustedes saben la vida hay que cuidarla las mujeres las mujeres las madres dejen de estar maltratando a los niños de por Dios en esta semana cuántas cosas salieron de madre a sus niños porque ustedes saben que gracias a las redes sociales que hacen un buen trabajo porque si usted ahora nada queda escondido si usted coge oye las redes sociales usa el celular para cosas buenas oígame bien es difícil que un crimen hoy en día quede impune gracias a Dios las redes sociales aportaron mucho para que esa mujer esa madre de moca que ya usted sabe que no voy a mencionar ustedes saben ya que están empapando la información le hizo azanilla inmediatamente fue apresada para allá para Bávaro entonces eso lo hicieron las redes sociales pero la que decapitó a su propia hija que ahora está diciendo según algunas cosas que andan en las redes sociales que ella no sabe que le hizo eso a su hija porque ya está como loca como loca ahora se hace la loca señores cuídense mucho Dios les proteja buenas noches